No puede ser lo que acabo de ver Solo ayer prometiste no volver a querer No puede ser que me mientas así Si en tus besos sentí que eras mía mujer Y te besas cuando yo te miro Te sonríes y juegas con él como ayer Tú jugaste conmigo Me dan ganas de abrazarte fuerte Y romperte la boca de un beso Y que sientas que puedes perderme Que jamás volveré junto a ti No puede ser que te acerques a mí Ten cuidado mujer, no respondo de mí No puede ser que no veas que estoy Esperando que vuelva Y muriendo de amor Y te besas cuando yo te miro Te sonríes y juegas con él como ayer Tú jugaste conmigo Me dan ganas de abrazarte fuerte Y romperte la boca de un beso Y que sientas que puedes perderme Que jamás volveré junto a ti